Hola Rastar, soy Tiffany Roth. Mírame, que soy una reina. Pedí prestarle esta corona a mi hija India, porque me recuerda que lo tenemos que aprender de ella. Cuando las niñas se ponen una corona, creen que son princesas, que giran al torno a sus vestidas y dicen que, me mira, soy una reina. No le preguntan al espejo, no necesitan aprobación. Están en este momento de amor propio. ¿Cuántos de ustedes han mirado hacia atrás en las fotos viejas y dijo, oh, me gustaría que parecía de nuevo? Bueno, déjame decirte que el tiempo es algo que no puedes regresar. El futuro no existe todavía. Lo único que importa es ahora. Eres una reina ahora mismo. No cuando te pierdes 10 kilos o cuando te acaban de un cierto vestido o haces una cierta cantidad de dinero. Tú no necesitas una escala para decirte que es una reina. La India ni siquiera que es una escala. Quiero que aprendas de ella. Despiertas todos los días y que sea el mejor día. Pongas tus coronas y camina hacia el mundo y diga, mírame, soy una reina. Eso es mi consejo de hoy. Sigue con el plan Rockstars y vamos a continuar con este reto de reina de 2017. Un beso.